Bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Giovanna Espinosa para las que aún no me conocen y el día de hoy como lo pudieron ver en el título tenemos sorteo en el canal, es un sorteo navideño este sorteo lo estoy haciendo en colaboración con unas amigas que no les digo mis amigas únicamente por decirles amigas sino porque realmente son personas que me han apoyado muchísimo, son personas que considero mis amigas youtuberas con la primera que voy a comenzar es con Amanda Burgos, ustedes siempre me escuchan platicar de ella en alguna parte del video van a estar viendo su imagen con el regalo que ella va a estar dando la siguiente es con mi amiga Jackie del canal Jackie Beautitrice igual super amiga mía y por último pero no menos importante, Janie Díaz del canal de Janie Díaz todas están regalando regalos tan bonitos que estoy 100% segura que sé que les van a encantar así que si tienen alguna duda abajo en la cajita de información van a estar encontrando sus links para que puedan ir a pasar a ver sus videos con sus respectivos regalitos este video a pesar de que es en colaboración no significa que nos tienen que seguir a cada una de nosotros pero eso al final del video se los voy a estar explicando así que vámonos a comenzar con lo que es mi sorteo que me causa muchísima emoción el literalmente poderles regalar algo de lo que a mi tanto me gusta todos los sorteos les busco un regalo que me guste pero a veces no estoy 100% segura si ustedes lo van a disfrutar en ese sorteo decidí hacer las cosas un poquito diferentes incluir productos que estoy 100% segura que les van a gustar son productos que a mi me tienen enamoradísima en su mayoría dicho lo anterior vamos a comenzar a platicar un poquito de lo que van a ser mis regalos de mi para ustedes los productos la mayoría están adentro de esta bolsita tan hermosa que también va a ser de ustedes esta bolsita también yo la tengo es un mi cosmetiquera o cuando la compré para ustedes también la pensé para mi ¿por qué? porque quiero tener lo mismo que ustedes quiero que la persona que reciba esto tanto yo acordarme de ella como que ella se acuerde de mi constantemente así que vamos a comenzar a sacar lo que hay dentro de esta bolsita o les mostraré primero lo que no está dentro de la bolsa voy a comenzar mostrándoles lo que no está dentro de la bolsa mejor para hacerse las más de emoción el primer premio va a ser esta paleta de Beauty Creations de Anna esta paleta es nueva yo no la he utilizado es el único producto que les menciono que no tengo mucha noción de él pero la paleta es tan bonita, tan hermosa tiene tantos colores y sé que le va a combinar bastante a otro producto que traigo por ahí para ustedes tiene muchos colores morados tiene muchos colores rosados y sé que les van a encantar a ustedes si eres una mujer amante del maquillaje sé que esta paleta te va a encantar aparte de que Beauty Creations tiene una fórmula bastante buena a pesar de que es económica el siguiente producto es mi favorito de favoritos de todo bueno es que tengo muchos favoritos adentro de esta bolsita pero bueno voy a sacar con lo más importante que yo creo que está dentro de esta bolsita que es esta paleta de Anastasia Beverly Hills con Norvina o más bien la Norvina Palette esta paleta ustedes no tienen idea o más bien si tienen idea porque les he platicado mucho cuánto me gusta esta paleta esta es una paleta completamente nueva para ustedes yo aquí tengo la mía así que vamos a cerrar esta paleta porque estas sombras o este tipo de empaque es algo delicadito y voy a platicarles con la mía aquí está, esa está por dentro yo ya tengo reseña en el canal por alguna parte del video se las dejo si les interesa ir a verla es una paleta que para mí es muy completa porque a pesar de que es muy básica yo siento en mi experiencia con ella que tiene lo mejor de los dos mundos el lado frío que se está utilizando bastante y el lado cálido que jamás va a dejar de utilizarse por ejemplo este tono de Centric no es el más cálido pero no es un tono frío entonces es un tono perfecto el tono este de Pasión también es un tono cálido y ya de aquí en fuera nos vamos a tonalidades frías las sombras metálicas de esta paleta desde mi punto de vista donde Anastasia ha hecho realmente el cambio en su fórmula es una calidad inigualable a mí me tiene enamoradísima la calidad de estas sombras miren ustedes, son sombras súper metálicas que se miran muy muy húmedas en los ojos este tutorial lo hice con esta paleta me tiene enamoradísima y es una de mis paletas favoritas del 2018 por no decir que es mi favorita le he dado muchísimo uso como pueden darse cuenta aquí este tono de Rose Gold me encanta que ya se tiene un hoyito no sé si lo alcancen a mirar me fascina esta paleta entonces por eso decidí que esta era la paleta que tenía que estar dentro de mi sorteo para ustedes porque sé que la van a disfrutar tanto como yo vamos a ver que saco de la bolsita algo para que puedan retirar bastante bien su maquillaje que no batallen que sea un producto bueno este de Lancome que es el bifacial se los voy a estar incluyendo también en este sorteo para que tengan algo con que retirar todos los demás productos que vamos a estar sacando de esta bolsa después saco un rimen de pestañas que a mí me encanta casi tiro todo ya yo lo tengo por aquí también en el tutorial de este maquillaje que si no se los mencioné lo estuve recreando con la paleta de Norvina ya ni siquiera me acuerdo lo que les he dicho pero lo salgo utilizando también en este tutorial y salgo utilizando la mayoría de estos productos así que espero subírselos y el día de hoy va a ser lunes el día viernes espero subirles este tutorial junto con otro tutorial y utilizando los mismos productos de esta bolsa para que puedan ver qué tan buenos pueden llegar a ser este rimen ya es mi segundo tubo que me terminó me encanta este me lo estuve enviando de hecho Jackie en el intercambio que hicimos y es un súper rimen de pestañas por eso también decidí incluírselos otro producto que me encanta que yo sé que aquí sí es mucha controversia o les gusta o lo odian no hay de otra pero es un labial que dura para mí casi las 24 horas les estoy hablando de este de Maybelline que es el que traigo también puesto en los labios el día de hoy aquí está el suyo y aquí está el mío este labial me encanta por eso decidí incluírselos para un maquillaje de larguísima duración creo que es indispensable pero para las personas que no les gustan los labiales tan tan mates tan resecos en los labios y que les marquen tanto sus líneas de expresión de los labios les traigo un tono bastante similar que es este de Bisou que es el tono Utopia y también esta fórmula es muy buena es mate pero muy muy cremosa no es una fórmula que seque no es una fórmula que se asienta en las líneas de los labios por eso es que decidí incluirles un tono similar a este de Maybelline no son tonos idénticos pero sí son tonos similares y es una fórmula que también me gusta muchísimo después saco sacar el próximo producto que me tiene tan enamorada no les voy a sacar este rubor que también va a ser para una de ustedes que este es en el tono Chedron es el rubor que traigo puesto el día de hoy también en mis mejillas es un rubor que le va bien a cualquier maquillaje que ustedes vayan a estar recreando al más intenso al más natural a cualquier maquillaje le va bien este rubor es un rubor que me encanta como se miren las mejillas es un rubor que con poquito logras una pigmentación de miedo así que muchísimo cuidado con él sacaría esto bueno vamos a sacarlo de una vez para que se emocionen el iluminador que traigo el día de hoy es uno de mis iluminadores favoritos y es un favorito que se puede ver y ahorita lo van a ver en el mío pero bueno no se los voy a hacer más de emoción es este iluminador de Maybelline que es el Master Crown este iluminador me encanta como no tienen una idea aquí está el mío y aquí es el de ustedes son productos que no porque les quiera llenar la bolsita los he incluido sino se los he incluido porque me gustan mucho vean ustedes esta ya tiene casi el hoyito casi toco fondo y me encanta el estarlo haciendo porque es un producto que disfruto muchísimo por eso decidí incluírselos también en este sorteo navideño saco un labial rojo que es de Lancome este labial rojo también lo siento bastante indispensable aquí están teniendo tres fórmulas diferentes en esta bolsita por si no te gusta una te gusta la otra o ya pues definitivamente pues la otra son tres fórmulas que he decidido incluirles en este set para que ustedes tengan de donde elegir y que tengan tanto la variedad para hacer un maquillaje del más dramático al más sencillo y ya casi terminamos saco una mascarilla de ojos para aquel momento que tú te quieras sentir especial y que te quieras sentir querida y quieras darte un tiempecito para ti he incluido esta mascarilla yo no la he probado pero me encantó como se miraba en el empaque y pues decidí incluírselas y ya casi terminamos los siguientes dos productos son productos que sin ellos es sencillo no vivo el siguiente producto es esta línea es esta de la línea de Essence que es el Make Me Proud este es el que traigo el día de hoy en mis cejas me he terminado déjenme les muestro aquí tengo el nuevo y aquí tengo el viejito que ya me terminé que va a productos terminados y aquí tengo el de ustedes yo no les miento cuando les digo que estos productos son productos que hacen mi día a día más fácil y que me encantan y por último sería este delineador de Bisú que también lo traigo en mis ojos el día de hoy son mis delineadores favoritos como se pueden dar cuenta aquí para mí no hay delineador para la línea de agua que dure más que el de Bisú me encanta y decidí incluirles el tono negro porque sé que el tono negro es como universal y un básico de tener en nuestra colección de maquillaje así que esos serían los productos que tú te estarías ganando dentro de esta bolsita si eres la ganadora o la elegida de este sorteo navideño cada producto se los juro que me encanta no les he regalado cosas por regalarles la mayoría de estos productos las traigo en mi rostro el día de hoy traigo el labial traigo el iluminador el rubor las sombras el lápiz negro el rimel de pestañas el este de la ceja el labial ya lo mencioné bueno pues traigo muchísimos de los productos así que si les interesa este tutorial el día viernes lo van a estar encontrando en el canal espero que estos premios para ustedes les gusten de la misma manera que me gustan a mí espero que disfruten de cada producto mostrado los productos que se van a estar ganando vamos a comenzar con las reglas que son muy muy sencillas la primera regla obviamente es estar suscrita a mi canal y creo que esa es una regla como que básica la segunda y la más importante para yo darme cuenta que tú quieres participar es dejarme un comentario en la cajita de comentarios diciéndome que tú quieres participar y desde donde me estás mirando y prácticamente eso sería todo 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 lo que tienes que hacer para ganarte esta bolsita llena de productos más la paleta de Ana no tienes que estar suscrita al canal de mis otras amigas eso es algo que me encanta de hacer colaboraciones de sorteos con ellas porque como somos tan amigas podemos decir lo que le funciona a una lo que le funciona a la otra y como nuestra amistad siente que va más allá de los suscriptores es donde podemos platicar y poder hacer esta mancuerna tan hermosa entonces digamos que a ti te gusta el canal de Amanda y te gusta el premio específicamente del de Amanda no tienes que estar suscrita a las demás para poder participar en su sorteo entonces eso sería todo por las reglas del día de hoy no voy a estar haciendo puntos extras entonces así de simple estar suscrito al canal del que te gusta el premio o a la persona que te cae bien y el dejar un comentario abajo diciendo no sé que tú quieres participar y el decirnos desde donde nos estás viendo y eso sería todo por el video del día de hoy las reglas son súper fáciles abajo en la cajita de información van a estar encontrando los links de Jani, Jackie y Amanda para que puedan ir a apoyarlas para que puedan ir a ver los regalos que les van a estar regalando que están de ensueño hay una de las paletas que están rifando ellas que me vuelvo loca ay no ya no les voy a decir más tienen que ir a ver esos videos así que eso sería todo por mi parte la mejor de las suertes a cada una de ustedes este no va a ser el único sorteo que hago para mis seguidoras leales esas seguidoras que siempre son al pendiente de mí por medio de Instagram allá les voy a estar haciendo otro sorteo que va a ser muchísimo más cortito y más preciso y más más especial para ustedes que de verdad que yo cada día agradezco mucho el apoyo que ustedes me brindan a mí sus palabras sus preocupaciones sus consejos todo todo es tomado en cuenta todo es valorado y no tienen una idea de cómo agradezco el tener esta comunidad pequeña pero hermosa así que ya yo ya me voy ya ya cortenme el chorro porque nunca voy a terminar eso sería todo por el video el día de hoy para más dudas información abajo en la cajita información yo me despido de ustedes mandándoles muchísimos besos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos ¡Gracias!